Ya estoy aquí, venga, que os lo hago rapidito para que lo veáis todos los que me lo habéis pedido para desmontar V12 quitamos este pad que sale tirando hacia arriba con las pestañas que tiene en el lateral quitamos todos los tornillos que hay aquí quitamos todos los tornillos que hay rebordeando, después de haber quitado los pedales claro, y sale esta tapa ¿vale? esta tapa fuera a partir de ahí, tenemos unos tornillos aquí, tenemos otros tornillos aquí tenemos otros tornillos aquí, por los dos lados que son los que sujetan la parte frontal, la parte trasera y la parte superior parte frontal, fuera parte trasera también fuera a ver, que yo solo es complicado también fuera, y parte superior sale entera ¿vale? para quitar la parte superior hay que quitar otros dos tornillos que hay aquí y otros dos tornillos que hay aquí y sale esta parte enterita ¿vale? si os fijáis ahí están los contactos del display y todo el cableado que esto lo han mejorado un montón con respecto a la a la versión que tuve de pruebas que era todo un poco una moña ahí con cables feos y sueltos ¿vale? y esta es la rueda ¿vale? no tiene controladora la tengo aquí fuera ¿vale? porque la estaba reparando esta es la controladora ¿vale? que va con este disipador que le falta el 2 MOSFET porque ahí es donde tengo el corto y no soy capaz de localizarlo de momento esto es el pedazo de disipador que tiene que es enorme tiene un disipador enorme así que refrigera súper bien y bueno pues estaba aquí montadita y encima de esto junto con este cablecito que es el que hace la unión va la otra placa igual que en V11 ¿no? pues tienes una placa de potencia que es la de abajo que es la que tiene los MOSFET y una placa de control que es la de arriba que es esta ¿vale? en este conector de aquí blanco va este cablecito blanco que hay aquí y esto va aquí unido ¿vale? y una vez que está aquí pues tenemos todas las conexiones las tres fases del motor toda la parte que hace contacto con los pines de la parte de arriba que os he enseñado antes altavoces alimentaciones de las baterías baterías y cargadores ¿vale? toda esta pieza bueno ahora tengo el cableado dentro no se puede hacer pero va insertada aquí dentro ¿vale? queda completamente dentro encajada por lo que queda refrigerándose pues como las otras ruedas con la rueda al paso de circulación de la rueda es como se refijera ¿vale? entonces bueno pues era un poquito lo que quería enseñaros ¿vale? mirad los altavocitos que los tiene aquí la luz delantera la luz trasera bueno tiene pero bueno ya tiene los led estos que como ya os dije que iluminan un montón pero por la culpa del plástico no se ven casi a ver si lo mejoran eso altavoces de la parte trasera que tiene otros dos también con una membrana para hacer de retumbe para el subwoofer y las baterías ¿vale? que son IPX7 y que vienen encasuladas que no veas es lo que yo me refería ¿no? que esto tiene una fuerza la estructura que tiene es alucinante así que bueno me quedan cuatro segundos no os cuento más cositas hasta luego